Hola, ¿dónde estamos, Omari? ¿Has hablado, pues? El castellano. César. Estamos buscando un pocito para bañarnos porque allá abajo es donde estaba moviado. Bueno, llegaron mucha gente y aquí estamos buscando. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Cargó los zapatos aquí. Ay, nos vamos a bañar ahí mismo. Qué chingos. Qué aburrido. ¿Nos quedamos aquí mismo? Nos llegó la hora del almacén. Vamos a hacer pan con salsa rosada. ¿Qué trajimos? ¿Qué vamos a comer, Omari? Pan con salsa rosada. Esta es salsa rosada. Facilito, tú le echas mayonesa con salsa de tomate y un poquito de queso. Más relajado. Pán sabroso. Divino. Ahora les voy a mostrar. Les voy a mostrar esta vista que está espectacular. ¿Qué haces tú ahí atravesada? Ay, bueno. ¿Qué haces tú ahí atravesada? ¿Qué haces tú ahí atravesada? Todo el tiempo ahí atravesada. Iba a mostrar, era aquel cerro. Bueno, ajá. Yo voy a ver acá, que hace la respuesta. Por allá están pasando los carros, esa es una carretera por allá. No puedes subir por ahí ni esa escalera. Y llega una carretera que está por allá. Para que llegue a la pared, para que llegue a la pared Mira ahí Mira ahí Yo no tomo, estos son de ellos Estos son de ellos Y yo me traje esto como para secarlo Bueno, nos vamos al trato pues Nos fuimos Estábamos por allá Bueno, allá hay gente Por aquí igual Pero ya nosotros nos vamos Porque Creo que nos vamos a bañar abajo, no sé Creo que no sé ¿Qué ves tú? Ya estás hablando tú Ella es una vieja Señoras, señores, buenas tardes Buenas noches, nos fuimos Yo no me veo Mira mis patas Lo que me gusta es De que hay escaleras Espectaculares Música 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 Este es el chamo que nos invitó para acá Para venir para acá Anyway Bueno Bueno, ya nosotros creo que nos vamos de aquí Porque ya son las 4 de la tarde Creo Bueno, si hay gente bañándose Obviamente bastante Y bueno Se ve bonito, espectacular Juancito Bueno Bueno, esa es una caída Vean Está bonito Se llama El Castrero Este lugar Ya vamos subiendo para allá Para agarrar una ruta Nos fuimos Nos fuimos La ruta el autobús Música 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 Gracias.